Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonesando muy lento y muy fuerte Cuida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto La noche me sabe a puro dolor Buenas noches Tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonesando muy lento y muy fuerte Cuida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Vengo de la calle, yo si vengo del barrio Un barrio, me quisieron joder, no pudieron mi güey A la perca o men, yo si vengo de la calle, yo si vengo del barrio Un barrio, me quisieron joder, no pudieron mi güey A la perca o men, tanto tiempo estuvo ausente por culpa de los demás Le di el pase a mi casa pero ellos querían algo más, no se hace raro Créeme que de eso estoy acostumbrado, que les brindo mi mano Luego se vuelven guillaos caseríos, por eso yo nunca me...